¡Hey! ¿Qué tal chicas, chicos? Bienvenidos a otro nuevo video acá en Glowell. El día de hoy empezamos con una serie nueva de videos. Vamos a hablar básicamente de todas las vitaminas y minerales que deberíamos tener en cuenta si deseamos mejorar nuestra calidad de vida. Algunos de estos minerales y vitaminas estarían un poco enfocados en la parte del aumento del rendimiento deportivo. Sin embargo, esta parte de minerales, de micronutrientes, la vamos a ver más desde el aspecto de mejorar la calidad de vida, mejorar muchos aspectos a nivel de salud. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a hablar acerca del magnesio, sus tipos, cómo consumirlo, cuál es más efectivo, según también las necesidades. Entonces, muchachos, sin darle más vueltas, sin más preámbulos, ¡empecemos! Así que, muchachos, bueno, principalmente el magnesio es un mineral esencial que desempeña un papel crucial en más de 300 funciones corporales, metabólicas, desde mejorar la energía hasta la calidad del sueño. El magnesio realmente es un superhéroe para mejorar nuestra salud, más si lo vemos desde una parte, como les decía al principio del video, si buscamos mejorar nuestra salud en general. Obviamente, en el aspecto deportivo, también va a mejorar en algunos aspectos. Sin embargo, al tener tantas funciones a nivel metabólico, mejora directamente nuestra calidad de vida. Así que, principalmente, ¿qué hace el magnesio por nosotros? Además de mejorar todas nuestras funciones a nivel muscular y nerviosa, el magnesio nos ayuda a mantener un ritmo cardíaco constante, fortalece nuestros huesos, regula los niveles de azúcar en sangre, es fundamental para la producción de proteínas, es decir, para la síntesis de proteína y también para la construcción de ADN y ARN. Todo esto mientras, al mismo tiempo, mantiene tu sistema inmune fuerte, es decir, vas a tener más defensas y menos probabilidades de sufrir alguna enfermedad. Pero, ¿de dónde se puede obtener el magnesio? Bueno, el magnesio se puede obtener realmente en una dieta bastante balanceada, en alimentos como sería el caso de espinacas, almendras, aguacate, chocolate oscuro, gemillas de calabaza, plátanos, tofu, entre otros. Sin embargo, alcanzar unas dosis diarias recomendadas con la dieta puede llegar a ser complicado, y más, si no tenemos variedad de estos alimentos día tras día, pues es donde se complican realmente las cosas y tendríamos que recurrir como tal a la suplementación con magnesio. Ya que vimos las funciones metabólicas más importantes que podría cumplir el magnesio en nuestro cuerpo, ahora, ¿qué tipos de magnesio podemos encontrar en el mercado? Como primera opción, la más conocida estaría el citrato de magnesio. Dentro de sus funciones principales, está mejora toda la parte digestiva y si sufres de estreñimiento, es una muy buena opción para ti. Una dosis recomendable del citrato de magnesio estaría entre 200 a 400 miligramos por día y normalmente se consume en la mañana o durante el día para mejorar todo el tema de la digestión. Como segunda opción tendríamos el magnesio glicinato o también conocido como bisglicinato, que básicamente es la misma fórmula. Este tipo de magnesio básicamente es el mineral magnesio junto con glicina, que es un aminoácido. Esta combinación sirve directamente para mejorar todo el tema de ansiedad, mejorar la calidad del sueño, aliviar el estrés, ayuda bastante como relajante muscular y también puede ayudarte con algunos problemas de insomnio. Una dosis recomendable de glicinato de magnesio estaría entre los 300 a 500 miligramos por día y el momento en el que normalmente se consume es en la noche, antes de ir a dormir para tener un sueño muchísimo más reparador. Como tercera opción tendríamos el magnesio treonato. Este tipo de magnesio está mayormente enfocado en mejorar nuestra concentración y memoria. Es el único tipo de magnesio que es capaz de pasar la barrera hematoencefálica, es decir, es capaz de llegar a todas nuestras células cerebrales y por eso pues mejora el tema de cognición. Por eso es recomendable para personas mayores, para estudiantes, para personas que necesitan como tal mejorar la agilidad mental. Ahora, este tipo de magnesio sí se recomienda consumir en una dosis un poco más alta, entre 1 a 2 gramos por día y se puede consumir en cualquier momento del día. Como cuarta opción tendríamos el magnesio malato. Esta es la opción más recomendada para deportistas debido a que tendría un enfoque en mejorar nuestros niveles de energía y reducir la fatiga durante los entrenamientos. Este tipo de magnesio es muy parecido a la creatina, nos ayuda a recuperar los niveles de ATP mucho más rápido debido a que participa en la formación de ATP. Esto finalmente se traduce en mayor energía, entrenamientos más explosivos y mayor potencia. Además de que este tipo de magnesio puede ayudar también a reducir la fatiga post-entrenamiento. Entonces, si estás sufriendo de fibromialgia o de fatiga crónica, sería el mejor tipo de magnesio para ti. Igualmente, la dosis recomendable de este tipo de magnesio estaría entre los 300 a 600 miligramos por día y se recomienda consumirlo antes de la actividad física. Igual puedes consumir magnesio malato junto con creatina para mejorar tu rendimiento deportivo. Ahora, si también estás sufriendo de bastantes molestias musculares, otro tipo de magnesio que podrías incluir sería el magnesio cloruro. Este tipo de magnesio es bastante versátil. Normalmente se encuentra en polvos para aplicar tópicamente, es decir, sobre la piel y sirve para aliviar todo el tema de molestias a nivel muscular. Normalmente se utiliza en masajes para aliviar el dolor de los músculos y se suele aplicar después de los entrenamientos. Una dosis recomendable si deseas consumir la versión en cápsulas estaría entre los 200 a 400 miligramos al día. Si los deseas consumir en cápsulas, el momento adecuado sería en la noche. Magnesio óxido. Esta versión del magnesio sería la que, digamos, que podría tener peor biodisponibilidad. Sin embargo, al final del video les voy a dar el listado con los tipos de magnesio que tendrían mejor biodisponibilidad, es decir, mejor absorción en el cuerpo. Sin embargo, este tipo de magnesio óxido sirve para las personas que sufren de estreñimiento debido a que tienen la capacidad de actuar como un laxante. Además, también sirve para aliviar la acidez. Lo que normalmente conocemos acá en Colombia como Milanta, no sé si en otros países, que es una fórmula de magnesio óxido líquida y sirve para aliviar la acidez estomacal. La dosis recomendable estaría entre los 250 a 500 miligramos por día y se recomienda consumirlo antes de dormir para aliviar todo el tema de estreñimiento. Magnesio aspartato. Otra fórmula que estaría un poco más enfocada en la parte deportiva. Este tipo de magnesio tiene una altísima biodisponibilidad y serviría más que todo para recuperar los niveles de energía, muy parecido a lo que ofrece el magnesio malato. Sin embargo, tendría un enfoque especial en la parte muscular y en la parte cardiovascular. Entonces, también para las personas que tienen alguna afección a nivel cardiovascular, sirve bastante este tipo de magnesio. La dosis recomendable de consumo estaría entre los 300 a 500 miligramos por día y se recomienda consumirlo en la mañana o antes de practicar alguna actividad física. Y finalmente, tendríamos dos formulaciones no tan conocidas. Tendríamos magnesio orotato, que tendría un enfoque más especial en la parte cardiovascular y en la producción de ADN. Eso quiere decir que es perfecto para personas con problemas a nivel cardíaco. La dosis recomendable de consumo estaría en los 400 miligramos por día y se recomienda consumirlo en la mañana para tener como tal un soporte a nivel cardiovascular. Y por última opción, tendríamos el magnesio orotato, que finalmente también tendría un mayor enfoque en mejorar nuestra parte cardiovascular y también nos ayuda a mantener unos niveles óptimos de presión arterial. La dosis recomendable estaría entre los 300 a 500 miligramos por día y normalmente se consume durante la noche para lograr tener un efecto relajante y buscar un beneficio para el corazón. Estos serían los tipos de magnesio más conocidos. Ahora, si tu enfoque es especialmente en la parte deportiva, estos serían los tres tipos de magnesio que te podría recomendar. Como primera opción, estaría el magnesio malato, luego tendríamos el magnesio citrato y por último tendríamos el magnesio aspartato. Estos tres tipos de magnesio estarían enfocados en producir mayor energía, en que haya una mayor reposición de ATP, también en reducir la fatiga y favorecer a la recuperación muscular. Entonces, cualquiera de los tres que desees consumir, ya sabes, puedes tomarlo en la mañana o preferiblemente antes de entrenar. Si tu objetivo es mejorar varios aspectos de salud en general o si tienes alguna persona mayor en casa y deseas darle como tal magnesio, la mejor opción que podrías tener en cuenta sería el magnesio glicinato. Realmente sería el tipo de magnesio con mayores beneficios en cuanto a reducir la presión arterial, mejorar la salud cardiovascular, actúa como relajante, baja los niveles de estrés, ayuda con el tema de insomnio, a dormir mejor. Bueno, tendría muchísimos beneficios. Sería el ideal para personas mayores o personas que llevan un estilo de vida con altísimos niveles de estrés y desean como tal bajar los niveles de cortisol y tener mayor energía durante el día. Entonces, chicos, ahora sí, para finalizar, les voy a dejar el listado con los tipos de magnesio con mayor biodisponibilidad. Todos los que mencioné anteriormente, aquí se los dejo. Siendo el primero el que tendría mayor biodisponibilidad, es decir, la capacidad de absorberse muchísimo mejor, de tener mayores beneficios y el último sería el que tendría peores beneficios, tendría una absorción peor. Entonces, bueno, para que puedan tenerlo en cuenta, obviamente si desean mejorar en un aspecto en específico. Entonces, ahí lo tienen, muchachos. El magnesio, un mineral súper importante. Si desean mejorar tu rendimiento deportivo, siempre deberías tener en cuenta el consumo de magnesio. Por mi parte, yo consumo magnesio en aspartato o glicinato, dependiendo, bueno, la función que quiera darle. Normalmente, cuando consumo magnesio o glicinato, lo hago en la noche para mejorar el tema de la relajación muscular, específicamente esos días de pierna que pegan bastante duro. O, bueno, el aspartato lo consumo en la mañana para mejorar como tal los niveles de energía. Así que, muchachos, si les gustó el video, no olviden darle un like, suscribirse. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me la pueden dejar aquí abajo. Vamos a empezar a hablar acerca de vitaminas, minerales, algo que muchas personas no tienen en cuenta o que realmente no le prestan mucha atención y se fijan solamente en proteína, creatina, aminoácidos, cuando hay muchos más productos, específicamente micronutrientes, que pueden ayudarnos a mejorar varios aspectos de nuestra salud. Les recuerdo que estos productos los pueden encontrar en nuestra página web, glowwell.com.co. También les comento que está totalmente habilitado el cupón de YouTube, entonces, si lo aplican, van a tener un 5% de descuento en todos los productos que no tengan más de un 10% de descuento o los combos. De resto, para todos los productos de la tienda, pueden aplicarlo y aprovechar. Entonces, muchachos, ahora sí, sin nada más que decirles, les deseo un excelente día y nos vemos. ¡Gracias!